Diez hombres que se desplazaban en dos camionetas secuestraron la madrugada de este martes a un ganadero de 82 años de edad en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. La víctima, identificada como Efraín Londoño, fue obligada a irse con los desconocidos que tomaron rumbo, según las autoridades, hacia norte de Santander. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Campo, indicó que hasta ahora ningún grupo de los que delinquen en la zona se ha atribuido el hecho. Sostuvo que se adelantan labores de búsqueda con la policía y el ejército que activaron un plan que han dado a fin de dar con el paradero del ganadero. Es de anotar que en dicha zona delinque el grupo guerrillero ELN. El día de ayer, en horas de la noche, sujetos armados llegaron hasta la vereda Santa Paula del municipio de San Martín, donde irrumpen en una finca de propiedad del señor Efraín Londoño Londoño, de 82 años, quien es llevado con rumbo desconocido. Estas personas amordazan a los que están aquí presentes y luego de que logran soltarse pasada la medianoche, dan aviso a las autoridades. De inmediato se genera el plan candado, que permite ubicar el vehículo donde llevan a esta persona, que es de la propiedad de la víctima. De igual forma, se sostiene todo el operativo en la zona, en coordinación con la Brigada 5 y la Brigada 30, para acercar a estos autores de este hecho. En el momento se desconoce quienes fueron los autores materiales del hecho y se adelantan todas las labores investigativas con Sijín, con Sipol y con el GAULA, tanto militar como policial. Es de anotar que este es el segundo ganadero secuestrado en menos de tres meses en el sur del Cesar. El pasado 12 de agosto, fue sacado de su finca en zona rural de Pailitas, Andrés José Herrera Orozco, de 56 años, suegro del director de la unidad de víctimas en ese departamento, Víctor Hugo Mosquera. En esa ocasión, delincuentes vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas públicas, llegaron al predio haciéndose pasar por integrantes del GAULA, secuestrando al ganadero, cuyo paradero aún se desconoce, y por el cual las autoridades ofrecieron una recompensa de 25 millones de pesos. Poco después del plagio de Andrés José Herrera, en la parte alta de Pailitas, fue hallado incinerado el vehículo en el que al parecer cuatro sujetos se lo llevaron. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.